Si quieren participar en mi show, me llama 917-719-5865 Si bailas, cantas, yo te pongo en el show, ¿ok? Comínense conmigo ¿Cómo están, mi gente? Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latinos, mueva, mueva el cuerpo Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latinos, mueva, mueva el cuerpo Muévete, así, 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 muévete, así, mami Muévete, ahí, 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 muévete, ahí, pa' mí Yo soy sexy, mamá, de Nueva York a Puerto Rico Mira, pierdo para todos los chicos De cualquier modo, empieza a bailar, porque esta canción te va a gustar No sé qué de izquierda, como si tú eras muerto Escucha la música y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve, 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 mueve tu cuerpo, latinos, mueva, mueva el cuerpo Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latinos, mueva el cuerpo, muévete Así, 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 muévete, así, mami Muévete, ahí, 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 muévete, ahí, pa' mí Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latinos, mueva, mueva el cuerpo Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latino, mueve tu cuerpo, muévete, así, 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 muévete, así, mami, muévete, ahí, 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 muévete, ahí, papi. Te voy a decir una cosa, yo soy hermosa, siempre orgullosa, pero cuidadosa, nunca nerviosa, por eso yo soy tan famosa, nadie puede engañarme porque soy inteligente y hasta mi muerte seré muy fuerte, mucho han tratado, pero nunca me han ganado, soul, yo lo dejo en el pasado, ahora yo quiero que te dejas abajo y mueve tu cuerpo. Por igual, dominicanos, mexicanos, dominicanos, tu que parís. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latino, mueva, mueve el cuerpo, mueve, mueve, mueve tu cuerpo, latino, mueva, mueve el cuerpo, muévete.